Hola a todos, estamos nuevamente en otro programa de Desconocidos, gente que usted no conoce, pero yo sí. Y hoy día tenemos un invitado a nuestro programa de Fútbol Más. Muy bienvenido, Gabriel Morales, un durraga. Un lujo tenerlo aquí, directo desde Iquique, que se pegó un vuelo, no sé, ¿con tres horas de atraso o cuánto venía? Tres horas de atraso, Francisca. Tres horas de atraso, así que muchas gracias por estar con nosotros grabando acá en el programa Santiago. Ya que venimos de Iquique y que vamos a hablar del norte hoy día, voy a aprovechar de agradecerle a una de nuestras invitadas que tuvimos hace unos programas anteriores. Una escritora originaria de Taltal, de Antofagasta, que ha escrito como 11 libros, Nevenka Estudillo, no sé si alguno vio el programa de ella o no, acaba de lanzar su último libro, Obras Reunidas, Nevenka Estudillo, Olivares. Este es que fue lanzado este miércoles. Si alguno de ustedes, de nuestro televidente, está interesado en ganarse, en llevarse de regalo algún libro de Nevenka Estudillo, nos escribe a nuestra página de Facebook. Tenemos Obras Reunidas, Gringo Pobre, Voces desde el Vientre, que fue el libro que fue escrito del programa que hablamos de su embarazo con un niño que venía con malformaciones. Así es que vamos al tema de hoy. Gabriel, muchas gracias de verdad por haber venido, por el viaje, por estar aquí con nosotros. Creo que hay mucho que decir de Fútbol Más. ¿Te parece que partamos con un video introductorio de qué se trata esto? Sí, me parece perfecto, Francisca. Es importante, bueno, Fútbol Más está en siete países, en ocho regiones, entonces el video que vamos a ver a continuación es enfocado en la región donde yo trabajo, donde yo soy coordinador regional, que es Tarapaca, entre una caleta que queda a 50 kilómetros al sur de Iquique, una caleta rural, se podría decir, que se llama Chana Vallita. Así que para que los televidentes sepan que este video es exclusivamente allá de Tarapacá. Excelente. Bueno, veamos el video. En el programa partimos nosotros el 2014 con una invitación a un término, digamos, a un regional. Bueno, el programa para Chana Vallita es súper importante, ya que a los niños nos sacan de los riesgos que corren día a día, ya sea la droga, el alcoholismo. Que los niños estén en Fútbol Más es un logro para ellos y nosotros solamente apoyamos, lo apoyamos en todo, ya sea yo que yo también soy tesorera de Fútbol Más, y donde quiera que ellos vayan, allá vamos nosotros. El programa es muy bueno, ¿ah? Sí enseña muchos valores a los niños. Y es cuanto se llama, ha sido aceptado, porque como hay escaleta, hay muy pocas cosas que se hacen, hay pocas actividades para los niños. Entonces concentramos una gran parte de la tarde, de los días dentro de la semana y la participación de los niños en este programa. Bueno, el desafío principal que te digo es ir a competir por la región, a ver qué pasa allá, pero sí hay mucho avance, hay muchos valores incluidos en esto, los profesores siempre están pendientes, todos los niños, y el Estado es un avance muy grande que tenemos, hay muchos niños, y no queremos que nuestros niños se pierdan. ¡Dos, tres, ¡sobolón! ¡Una, ¡sobolón! ¡Una, sóbolón! ¡Una, gollevoreores de Fútbolте! ¡Uno, dos, tres, ¡pumán! Bien emocionante el video, bien bonito Sí, bueno, Francisca, este video es un campeonato que se juega una liga que nosotros lo llamamos Hay distintos barrios en la región de Tarapacá, uno es Chanavallita y en el video se veía el equipo de blanco Es Pozo Almonte, que es una ciudad también de la región de Tarapacá La idea es que estos niños y niñas, por lo demás, puedan competir un sábado al mes Puedan visitar, en el barrio, en este caso fue Pozo Almonte, visitó a Chanavallita, a La Caleta Y la idea es que se viva una mañana junto a sus comunidades, se viva una mañana de buen fútbol Y como decía el video, nosotros aparte de enseñar fútbol, enseñamos valores Es decir, vemos el fútbol como una herramienta para poder enseñar valores que después puedan aplicar en sus vidas cotidianas A los niños y niñas que practican el programa O sea, son hombres y mujeres los que pueden participar del programa, no son solo hombres Porque uno a veces asocia el fútbol antiguamente, porque hoy día claramente las mujeres juegan fútbol Pero hombres y mujeres son los que pueden participar Sí, está enfocado básicamente a niños y niñas y jóvenes también De entre 6 y a 15 años el programa Bueno, para hablar primero de las niñas, así como una opinión personal bien fundada podría ser El fútbol femenino en Chile particularmente está creciendo mucho De hecho, tenemos una Copa América el próximo año, una Copa América femenina Exactamente Tenemos jugadoras a nivel mundial Entonces, para mí el fútbol es una herramienta de vinculación más allá del género Es decir, tanto niños y niñas juegan Así con los profes también Tenemos profes hombres, profes mujeres Tenemos coordinadores hombres, coordinadoras mujeres Y también niños y niñas que juegan fútbol ¿Tú juegas fútbol? Yo juego fútbol ¿Siempre he jugado? Siempre he jugado, no soy el mejor de la cancha ni espero serlo Simplemente me gusta jugar y la libertad que uno siente al jugar fútbol Y la vinculación que tiene con tanto tus compañeros como los adversarios del momento ¿Qué tiene el fútbol que, por ejemplo, otro deporte no tiene? Porque estas organizaciones, yo podría decir Sí, yo puedo prevenir droga, puedo prevenir muchas cosas con deporte en general ¿Pero qué tiene el fútbol de especial? ¿Qué directo que tiene? Bueno, los que hemos tenido experiencia de ir a otros lados con fútbol Nos damos cuenta que el fútbol es un lenguaje en sí Es decir, tú llegas con un balón No he tenido experiencia de ir a África como compañeros míos Pero tú llegas con un balón a un pueblo, a un lugar donde hay una cancha de fútbol E independientemente si es que ellos tienen un lenguaje de habla común El fútbol ya es un lenguaje en sí Entonces se genera vinculación en sí a través del deporte Yo digo que el fútbol, yo creo que son coyunturas sociales que hicieron al fútbol un deporte tan popular Tan jugado mundialmente Pero al final lo que busca la fundación, lo que buscamos nosotros A través del fútbol, poder educar y formar a niños y niñas resilientes Esa es la palabra clara ahí Resilientes 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 Es decir, que tengan el valor de la resiliencia Resiliencia es la capacidad de las personas de sobreponerse al obstáculo y salir fortalecidos de ellos ¿Y un jugador de fútbol adquiere esa capacidad jugando a fútbol? Por supuesto ¿Por qué? Por ejemplo, Gonzalo Jara se le fue un penal en la definición de Brasil Ni después fue figura Entonces eso es lo que nosotros buscamos Y tratamos de replicarlo en la vida cotidiana Entonces nosotros, a propósito, deliberadamente Trabajamos con dosis de pequeña frustración, que nosotros lo llamamos Entonces, claro, un niño pierde un campeonato Para él eso va a ser terrible Pero nosotros le enseñamos de que no es algo permanente Sino que tiene que aprender de eso y salir fortalecido Entonces, al final, poéticamente El fútbol más utiliza el fútbol como metáfora de la vida Entonces, el fútbol tiene derrota, se te van goles, se te dan penales Y eso mismo nosotros lo queremos replicar en la vida cotidiana Fútbol más funciona con entrenadores dirigidos O sea, ¿tienen personas contratadas y capacitadas para entrenar a estos niños? ¿O cómo funciona? Bueno, fútbol más se instaura en... Bueno, en el 2007, un poco de historia En el 2007, en tres barrios de Santiago En Puente Alto, Huechuraba y Los Espejos Porque tú dijiste que estaba en varios países, además de varias regiones ¿Dónde parte fútbol? En Santiago de Chile En Santiago de Chile, en la cancha Las Bandurrias de Huechuraba En el Molino 1 de Puente Alto Perfecto Y en la José María Cargo de Los Espejos De ahí parte Esas son las tres canchas fundadoras de fútbol más Y después, ¿tú se ha replicado para dónde? Se ha replicado, ha crecido, estamos en siete países Hoy día Ecuador, Paraguay, Perú, México, Kenia O sea, del 2007 ahora, en diez años En diez años cumplimos Hemos estado en siete países y estamos en ocho regiones de Chile Tarapacá, Antofagasta, Atacama, Metropolitana Para el sur tenemos algo que son nuestros... Rancagua, Rancagua Rancagua, ya En Bio Bio, Maule Y ahora recientemente se está instalando en Futrono Y estamos cerca de lograrlo en la Araucanía Lo dije de norte a sur De norte a sur, perfecto Si alguno de los televidentes que nos está viendo, por ejemplo Quisiera acercarse a Fútbol Más ¿Cómo se acerca? ¿Se mete a una página web? Bueno, Fútbol Más, también así como experiencia A veces en la escuela o el fútbol Se ha vivido como una manera de excluir Nosotros le damos la vuelta completa Y nosotros trabajamos un fútbol inclusivo ¿Qué quiere decir eso? Todos y todas estamos bienvenidos a jugar Independiente de que juegue bien o no juegue bien Que le pegue la pelota o no le pegue bien La idea es aprender La idea es que nosotros no buscamos grandes jugadores A pesar de que han salido muy buenos jugadores De la cantera de Fútbol Más Profesionales de hecho Pero no buscamos eso ¿Profesionales del fútbol han salido de Fútbol Más? De Fútbol Más, sí Profesionales del Fútbol Más ¿Y quién los va a ver a Fútbol Más? ¿Quién los va a ver? O sea, es que juegan en Fútbol Más Y también entrenan en otros clubes Pero generalmente a los niños y niñas Les gusta mucho jugar en Fútbol Más Especialmente quizás hasta a los más buenos les gusta mucho Porque en sus clubes tienen la presión del entrenador De la familia, a veces los papás, las mamás Le exigen mucho En cambio en Fútbol Más Sienten un espacio de esparcimiento, de recreación De recreación, de jugar Y son niños y niñas al final Quieren jugar y pasarlo bien Entonces nosotros no Pero sin embargo nosotros no buscamos No buscamos el mejor jugador Ni la siguiente estrella nacional Sino que buscamos formar a personas A grandes personas Me imagino que en estos 10 años Tienen que haber habido varios testimonios Entonces de personas que han participado En Fútbol Más Como alumnos, por ejemplo O como niños en algún momento Sí, sin duda Sin duda, Francisca Y ahí también lo que hablábamos hace un rato Que Fútbol Más está enfocado A niños entre 6 y 15 años Que son los Los que ocupan el programa Los usuarios Los usuarios del programa son ellos Sin embargo Nos hemos dado cuenta Que nosotros generamos espacios protectores En la infancia En las poblaciones de contextos vulnerables Generamos un espacio protector O sea, cualquiera puede entrar a Fútbol Más No solamente de un espacio vulnerable Cualquiera, cualquiera Sí, hemos tenido casos De que han ido involuntarios Pero ya Nosotros tenemos una cancha Una cancha en una población ¿Ya? Tenemos una cancha en una población Que generalmente No sé si generalmente Pero sí Se ocupa para otras cosas Por ejemplo Mucha droga En las canchas de las poblaciones Mucho alcoholismo Mucho robo Entonces nosotros Nos damos cuenta De que al instaurar De martes a viernes Clases sociodeportivas No son deportivas Son sociodeportivas Porque también se enseñan valores De meter ¿Qué valores se enseñan? Bueno, nosotros El valor Resiliencia Resiliencia Es el valor principal Y nosotros tenemos Una malla de resiliencia Con tres ejes Que son Nosotros somos Nosotros podemos Y aportamos Y nosotros tenemos ¿Ya? Y en cada uno de esos ejes Hay distintos factores asociados Empatía Confianza Razonamiento moral Reconocimiento Y expresión de emociones Autoconfianza Autocontrol Entre otras cosas Entonces tenemos Toda esta malla de resiliencia Y la idea Que también va a la pregunta Que tú hacía antes Que nosotros trabajamos Con una dupla sociodeportiva Es decir Un profesional del área deportiva Y un profesional del área social Esos dos profesionales Van a una cancha Y la idea es A través del fútbol Enseñar estos valores Por ejemplo Tenemos Estamos trabajando El factor confianza Entonces nosotros Para confianza Para confiar en el equipo Le vendamos a los chicos Los ojos Y hacemos que jueguen A la pelota A la pelota con los ojos pendados Mientras un compañero suyo Les dice para dónde ir Entonces la idea Es después de hacer Ese juego lúdico Por lo demás Porque a través De lo entretenido Se aprende Hay un espacio De reflexión Donde se invita Donde se invita a los compañeros Y compañeras A confiar en los demás A confiar en sí mismo Y a confiar en los demás Entonces Y así con los demás Factores de resiliencia Así con la empatía Entonces Con esta dupla sociodeportiva Tratamos de formar A niños y a niñas ¿Tú eres sociólogo? Yo soy sociólogo Del Alberto Hurtado De la Universidad Alberto Hurtado ¿Cómo llega un sociólogo A Fútbol Más? A ver Cuéntanos un poco ¿Qué pasó con Gabriel Morales Que se recibe de sociólogo Y termina hoy día Trabajando en Iquique? O sea En el fondo Deja su ciudad Porque tú eres de Santiago Yo soy de Santiago Para que alguien En el fondo Opte por cambiarse de ciudad Por irse a otro trabajo Que quizás no es lo clásico Que hace un sociólogo ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué hay detrás de eso? Bueno Mi formación académica Soy sociólogo Claro Y a mí siempre Me atrajo mucho La sociología comunitaria Es decir Trabajar con personas Trabajar con personas Que es algo distinto A lo que generalmente Hacen quizás Los sociólogos Que trabajan A pesar de Trabajan mucho Con números Con números Entonces A mí me gusta mucho La sociología comunitaria Básicamente porque Porque veo Me gusta tener relación directa Con el producto de mi trabajo Si es que lo quieres ver De esa manera Entonces Yo tengo relación directa Con el producto de mi trabajo Porque yo veo Cómo formo a los jóvenes Yo veo cómo los niños Se hacen resilientes Para mí Eso es lo que me gusta En la práctica Para contarle a la gente acá Tú te levantas en la mañana En Iquique Y te vas a dónde Trabajas a una oficina Trabajas a una cancha de fútbol Te vas a juntar con los niños Te vas con los entrenadores ¿Con quién? Sí Yo Bueno Llevo Tres años trabajando en fútbol más Los dos primeros años aquí Trabajé en En cancha Es decir Iba a todas Todas las tardes Iba a las canchas más antiguas De la región A esas tres que te nombré O sea Las tres cachas más antiguas Dentro de fútbol más De fútbol más Porque nosotros también Nosotros también Llegamos a un proceso En que fútbol más Tiene que volverse sustentable O sea Una intervención No se puede pensar Eterna La intervención Tiene que tener un Tiene que tener un tope Entonces nosotros Yo trabajé En los dos primeros años Que trabajé en fútbol más En la sustentabilidad del programa ¿Qué quiere decir eso? Empoderar a la comunidad Y es algo que también Te está tratando de decir Que tenemos niños Entre 6 y 15 años Que son nuestros usuarios Sin embargo Crear el espacio protector En las canchas De las poblaciones De distintos barrios Es muy difícil Sin el aporte Tanto de los jóvenes De los egresados del programa Es decir A los 15 años Cuando terminó el programa Ya no pueden participar más Ya no pueden participar Necesitamos el apoyo de ellos Y necesitamos el apoyo De los apoderados Y de la comunidad Y de la junta de vecinos Entonces lo que nosotros buscamos Es involucrar A toda la comunidad Para que ellos Formen el espacio protector De la infancia Entonces A medida que fútbol más Que la comunidad Empieza a adoptarse Empieza a adoptar Empieza a adoptar La metodología De fútbol más Nosotros empezamos A abandonar el barrio Paulatinamente Para que los mismos barrios Sean los encargados De reproducir El programa en sus canchas Gabriel, tengo entendido Que trajiste un testimonio De un niño ¿Puedo verlo? Exactamente Es precisamente En Francisca En lo que se está hablando Ella no es una niña Es una tutora Ella era apoderada De fútbol más Y ahora Ella es la encargada De hacer las clases En la cancha Y Quique Pugios 4 Ah, pero que entretenido A ver si lo Lo vemos Yo ya 25 años Casada Mi esposo Siempre le gustó El fútbol Y siempre me ha apoyado En el tema Del fútbol Entonces yo creo Que por ahí Viene el tema De ser futbolista O que me guste El fútbol Me encanta Que los niños Estén en algo Que no sea El internet O el teléfono Del desminuto uno Que yo entré Acá a la cancha Como apoderada Simplemente Y después Que me dieran La gran oportunidad De ser líder barrial Y ahí ya dije Yo ya no paro Esto yo tengo Que llevar una polera De judo más Que tenga el logo Ese va a ser Mi gran meta El año pasado O sea Dos años atrás Salí como La mejor líder barrial Y eso fue Una alegría muy grande Y ahora De estar A centímetros De ser una profesora O un metro De ser profesora Eso es algo Incomparable No se paga con nada Esto es un gran apoyo Que me brindan Desde el primer momento Que yo estuve en esto Siempre estuve en la ayuda Por el tema de mi hijo Como un poco bonita Pero yo tengo que estar agradecida De ellos Por el apoyo Por la paciencia De estar a veces Cuatro, cinco horas Acá en cancha Y a veces Porque es un poquito Solo a otro lado Pero ese es el apoyo Que ellos me brindan Y los felices Están con lo que yo estoy haciendo Acá Con Fútbol Más Bueno el testimonio Sí, bueno Depoderada Te quería preguntar Te pregunté antes ¿Cómo se contacta La gente con Fútbol Más? Por ejemplo Si alguien Alguno de los televidentes Que está viendo el programa Dice A mí me interesa Me interesa trabajar De voluntario O quiero que uno de mis hijos Vaya a Fútbol Más O pedirle a Fútbol Más Que lo traiga A donde yo vivo Porque aquí no hay Por ejemplo ¿Con quién se contactan? ¿Cómo funciona esto? Bueno Acá en Santiago La oficina Si es que Las personas Que están Escuchando Son más Más proactivas Pueden ir a la oficina De Fútbol Más Bustamante 26 Piso 4 ¿Y en regiones Por ejemplo? Si alguien de No sé La región del Bío Bío Tú dijiste que había Fútbol Más Ahí en Bío Bío No me sé La dirección De Bío Bío Sin embargo Tenemos La página web Fútbolmás .org De organización O-R-G De organización Fútbolmás.org Ahí también Trabajamos con socios Personas Si es que alguien Quiere hacerse socio También ¿Cómo se financia esto? Se financia Con socios privados Generalmente O municipalidades También Que quieren tener Fútbol Más En su región Entonces cada región Y cada Por país Tenemos Distinto Son varios países Son varios países Mucha gente Que pone plata Por ejemplo También Bueno Está Fútbol Más Barrio Está Fútbol Más Escuela Que también Nos metemos En la escuela Así es el caso De Haití Que Haití Tiene un fondo Internacional De UNICEF Por ejemplo Entonces Fútbol Más En Haití Se financia así También con fondos Del Estado Chileno El caso También Tenemos Otra línea De acción Que se llama Fútbol Más Emergencia Que ha sido El caso Ahora Un saludo Al sur A Santa Adriana Que fue azotado Este verano Por los incendios Ahí se está Se está aplicando Fútbol Más Emergencia O sea A raíz De un desastre Natural Fútbol Más Va Y dice Yo traigo acá Algo recreativo Algo lúdico Para que la gente Salga del drama Esa es la idea O que los niños Se entretengan Y tengan un espacio La idea Es resignificar El desastre La tragedia Que sufrieron Entonces Se ha aplicado Tanto Ahora está En Santa Adriana Y también Se aplicó El 2015 En el terremoto De Ecuador También En Manaví Se fue Con un fondo Internacional Se fue a aplicar Fútbol Más Emergencia Entonces Esa es otra forma De aplicar Fútbol Más Que no en barrios Sino que Emergencia Y es más corto Entonces La malla Residencia Es más corta Es resignificar El trauma Que sufrieron Niños y niñas O sea Trabaja mucha gente En Fútbol Más Trabaja harta gente Lamentablemente Francisca no me sé El número exacto No importa No lo necesitamos Pero es algo Que se conoce harto En Tarapacá Somos hartos profesionales Somos alrededor de 14, 15 profesionales Que trabajamos Que trabajamos Y algunos de esos profesionales Porque tú eres sociólogo Pero hay algunos profesionales Que sean futbolistas De profesión Por ejemplo O ex futbolistas Que hayan sido Que estén asociados A Fútbol Más Si tenemos Bueno La carrera del futbolista Siempre es bien ingrata De repente Porque claro Tenemos casos De personas Que se están Dedicando al fútbol Hasta los 22 años Tienen una lesión Y no puedes continuar Con tu carrera de futbolista Pero tenemos Tenemos un muy buen equipo Nosotros Somos muy buenos Para jugar fútbol Y también para divertirnos Jugar fútbol ¿Tienen campeonatos Entre ustedes? O sea Funciona Porque tú me dijiste Que lo que vimos En el video Por ejemplo Mostraba a ¿Cómo se llama? Chanavallita Chanavallita Ya iba a visitar a Pozo Almonte Pozo Almonte Al revés Pozo Almonte Visitaba a Chanavallita Eso Pozo Almonte Funciona así Cada región Tiene su propia Liga Su propia liga Entonces nosotros Dicho sea de paso El sábado pasado Sábado de diciembre Tuvimos nuestra final regional Entonces nosotros Tenemos cuatro categorías Están peques y pecas Que son de 6 a 10 años Ya Los mini Que son de 10 a 12 Los infantiles Que son de 13 a 15 Y las niñas Que son mini infantiles Juntos O sea Niñas de 10 a 15 ¿Y el que gana esta liga ¿Juegan después entre ellos? Ya Cada Cada Región tiene sus campeones El caso de Tarapacá Salió los peques Chanavallita Los mini La colonia de Pintado Ya Y niñas infantiles Los puquios 4 Entonces Ellos después viajan Al nacional Que se llama Entonces como cada Como cada región Tiene sus propios campeones Después todos los campeones Se juntan Generalmente en Santiago Este año se hizo en Rancagua Se hizo en Picarquín Picarquín Sí, en Picarquín ¿Y las canchas que usan Son las mismas que usaron Para la liga? O por ejemplo Porque son canchas ¿De qué tamaño? Yo me imagino que niños De 6 años No te corran una cancha No sé Son nacional Jugamos Fútbol más Jugamos futsal más Que futbol Fútbol ¿Cuántos son por lados? Son 5 por lados Son 5 por lados Te quiero agradecer De verdad que hayas venido Muy interesante Ojalá que mucha gente Que le gusta el fútbol Porque además Chile es un país futbolizado Yo creo O sea, dentro de los deportes Si hay alguno Que mucha gente sigue Como bien tú dices Llegan con un balón Y la cosa se arma En un minuto Se pueden contactar Con el fútbol más Si es que lo quieren Te quiero agradecer Con un pequeño regalo Te voy a regalar un libro Que se llama Testimonios por la vida Son dos autoras Una niña dedica a la educación Josefina Y una doctora Constanza Saavedra Donde habla de vidas O testimonios de mujeres Con embarazos Que no han sido fáciles O con hijos enfermos Etcétera Muy bonito Porque es un libro esperanzador No es un libro triste Es un libro al revés Que llena de alegría Así que De regalo Muchas gracias Y nosotros nos juntamos En otro programa De Desconocidos Muchas gracias Muchas gracias Se ve con persona Ya